El petróleo alcanzó en 2011 el precio más alto en siglo y medio, pero quienes utilicen habitualmente el coche en el día a día seguirán pensando que los valores al alza son imparables. De hecho, la subida del IVA ha devuelto las cifras récord al surtidor. El precio de la gasolina se sitúa en torno al euro y medio por litro, mientras el gasoil, consumido por el 80% del parque automovilístico español, está por encima del euro 40. Y hay quien recuerda aquellos tiempos en que echaba 20 duros y le duraba. Pues 77 euros. Y nada del depósito, tampoco, pues bastante caro, sí. ¿Y antes por cuánto le salía? 50. Y cuando era más joven echaba 20 duros y lo que me diera. Lo que se piensa mucho más es cuánto, cogerlo. O sea, antes se cogía mucho, con mucha más facilidad el coche, ahora ya te lo piensas, sí. ¿Vemos que ha echado 20 euros? 20, sí. ¿Que son de...? De 95. Ahora me dura menos. Es algo menos. Es algo menos, pero la gasolina me dura mucho menos, ¿eh? Me dura, pues, una semana... Como la inquietud de la gente, el mercado de los carburantes es libre y la Comisión Nacional de Competencia ha señalado a las petroleras como principales supervisoras de los precios del surtidor, que ahora se han comprometido a controlar los márgenes de ganancia para frenar así el incremento desmedido en los carburantes. Según el Instituto Nacional de Estadística, precisamente los carburantes han provocado el salto de la inflación durante el mes de agosto del 2,2% al 2,7% y los conductores, sin duda, lo sufren en sus desplazamientos mientras ven cómo se les recortan los salarios y los servicios en otros ámbitos. Hay quien se pregunta por alternativas, pero miles de ciudadanos requieren el vehículo para atender sus necesidades laborales y, mientras tanto, llenar los depósitos cuesta más. Sí, voy a llenarlo. Pues antes era con 50 o 60 euros y ahora me parece que va casi a los 85 euros. O sea que, en vez de echar poco a poco lo que hago es llenarlo y al final lo voy a gastar igual. Y estos son habas. Te dan ganas de dejarlo directamente, pero yo por trabajo, si no automáticamente... Si pudiera coger el transporte público lo haría, de verdad. O sea, pero no puedo. Hombre, he echado 20 y ha reducido mucho. O sea, está más caro el combustible. Se ha incrementado demasiado. Hombre, si le echara 50 diarios, ahí sí, es verdad que no podía. Ya, pero hay sitios que no hay transporte tampoco, o sea que no vale. Según la OCU, hay gasolineras que permiten un ahorro de hasta 4 euros en cada repostaje en la Comunidad de Madrid, la estación del kilómetro 34 de la Nacional 1 a la altura de San Agustín del Guadalix o la del kilómetro 3 de la Nacional 2 en Torrejón a Jalbir, figuran entre las más económicas de España. Y aunque parezca inverosímil, Madrid está entre las regiones con el combustible más barato. Mal de muchos, dicen.